Hola que tal amigos, saludos para todos Espero que se encuentren muy bien Aquí estamos en un nuevo video para la clínica del celular En este caso tenemos un Huawei Huawei Y9 Prime Aquí podemos ver en la parte de configuraciones Nosotros bajamos Buscamos la parte de sistemas Subimos acá a la parte que dice Acerca del teléfono Y podemos ver que aquí Tenemos Huawei Y9 Prime 2019 Este es el modelo Al cual vamos a ver la parte que tiene que ver Vamos a devolvernos Vamos a ver la parte que tiene que ver con ahorro de batería Cómo activarla Y mirar que opciones nos da Bueno entonces nosotros aquí estamos en la parte principal Si no la encontramos podemos ir a un lado Por lo menos aquí Lo encontramos en la parte de aquí de la esquina Aquí podemos ver Ajustes O también deslizando la pestaña Y en la esquina También tenemos la ruedita Ahí le podemos dar Y ingresamos a la parte de ajustes Aquí nosotros vamos a buscar la parte que tiene que ver aquí con batería En esta parte de batería Vamos a ver que aquí Nos da unas opciones Aquí está en 51% de batería Nos da una opción Que dice Modo máximo de rendimiento De este modo Es para que el teléfono Digámoslo así Nos suelte todo lo que tiene No nos guarde memoria para trabajar Para en el caso de que necesitemos jugar O abrir aplicaciones pesadas O Cosas que necesiten Todo el rendimiento del teléfono Ahí podemos activar esto El teléfono Miren aquí nos da una opción Que nos dice Que el teléfono se puede llegar a recalentar Por activar esta opción Pero eso es el momento De que necesitemos el teléfono Con toda su capacidad Aquí también aparece Modo de ahorro de energía Que es el que nos interesa Nosotros aquí lo podemos activar Y aquí nos aparece Que nosotros Normalmente Duraría Aquí podemos ver Que el teléfono Nos va a durar 30 horas 5 minutos Ya También hay otra opción Que dice Modo de ahorro Ahorro de energía Ultra Ese nos va a durar 105 horas 19 minutos Este pues Solamente nos deja Miren si nosotros lo activamos Eso Nos deja el teléfono Pues solamente para Para cosas muy básicas Ya Por eso es que nos dura Bastante la batería Entonces Espero que les haya gustado Muchachos Ya saben que la opción Pues aquí La más recomendada Sería este Modo de ahorro de energía Nada más Para que el teléfono No nos pierda la capacidad Ni nos suelte todo Porque necesitamos Es que nos ahorre de energía Entonces Ya saben muchachos Gracias por ver el video Espero les haya gustado Ahí ya verán Cual es el que le escogen Para que Optimizen su teléfono Y lo tengan Y lo tengan Al modo que ustedes necesiten La clínica del celular Somos tu solución Saludos amigos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video